Óyeme, ahora vamos a conversar Yo sé que tú necesitas también amar Y ahora estás aquí Mirándome sin hablar Y ahora estás aquí Entre mis brazos y yo También necesito amar Y yo también necesito amar Es verdad Siento los golpes del corazón Estoy feliz Tiemblan mis manos por la emoción De tenerte así De estar oyendo tu voz Y ahora estoy aquí Entre tus brazos Y yo también necesito amar Y yo también necesito amar Mírame 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 No sientas vergüenza ya Acuéstate Mírame 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 Disfruta tu libertad Mírame Para descubrir Mírame Y yo también necesito amar. Tómame, libérame del pudor y muéstrame tu fiel confortador. Tómame, libérame del pudor y muéstrame tu fiel confortador. Tómame, libérame del pudor y muéstrame tu fiel confortador. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!